Posiciones reformatorias, segunda y tercera, y la disposición general única referentes al impuesto de salida de divisas, ISD, del proyecto de ley orgánica para enfrentar el conflicto armado interno, la crisis social y económica. Por favor, señoras y señores asambleístas, registrar su participación en las curvas electrónicas y de existir alguna novedad, por favor, informar a esta secretaría. Muchas gracias. El Pleno de la Asamblea Nacional ya se ha pronunciado dos de las seis mociones que han sido presentadas por parte de la señora asambleísta Valentina Centeno. En la votación anterior se acogió con 98 votos afirmativos la moción para que los artículos 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 y la disposición final referente a las utilidades de los bancos y las cooperativas sea aprobado y de esta manera el Pleno de la Asamblea Nacional ya se pronunció. Corresponde en los próximos minutos finalizar este registro y con ello empezar la votación, la tercera votación respecto a esto que ha sido planteado por parte de la señora asambleísta respecto a la salida de divisas al ISD, al impuesto de la salida de divisas que corresponde y según el planteamiento que permite que el presidente de la República está facultado a incrementar este impuesto dependiendo la necesidad es lo que se ha establecido dentro de la Comisión de Desarrollo Económico. Conoceremos entonces en los próximos minutos cuál es la respuesta por parte del Pleno de la Legislatura. Hasta el momento son 135 los asambleístas registrados, aún no se cierra el registro y ya sabremos con cuántos legisladores se cuenta para la participación de esta, la tercera moción, que tiene que ver, como se ha dicho ya, con el impuesto a la salida de divisas. Es decir, aquello que significa cuando uno realiza compras en el exterior o envía dinero para que los hijos que están estudiando fuera del país puedan sustanciar o llevar adelante sus gastros. Para tomar que contamos con 136 asambleístas registrados, se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción 3 presentada por la asambleísta Valentina Centeno respecto a la aprobación de la disposición reformatoria segunda y tercera y disposición general única referentes al impuesto a la salida de divisas. Por favor, señoras y señores asambleístas, consignar su voto. Muchas gracias. Gracias, señoras y señores. Un impuesto a la salida de divisas de hasta el 5% es lo que se ha planteado dentro del informe de la Comisión de Desarrollo Económico que ha sido aceptado por el Pleno del Parlamento Ecuatoriano. Cuando son 117 votos afirmativos, se registran dos abstenciones y también podemos contabilizar 16 votos en contra. Ha finalizado ya la votación por parte de los asambleístas. Conoceremos los resultados a través de la Secretaría General de la Asamblea Nacional respecto a esta tercera moción. Le recordamos que se refiere al impuesto a la salida de divisas. 136 asambleístas están registrados, 117 votos afirmativos hasta este momento y no observamos que haya ningún asambleísta todavía por consignar su voto. Esta es la tercera moción, insistimos, la tercera moción de las seis que fueron presentadas por parte de la presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico que se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional. Vamos a escuchar entonces los resultados de esta tercera votación. Por favor, señor operador, presentes resultados. Me permito informar, señor presidente, que contamos con 117 votos afirmativos, 16 negativos, 0 blancos, 3 abstenciones. Ha sido aprobada la moción 3 presentada por la asambleísta Valentina Centeno Arteaga respecto a las disposiciones reformatorias segunda y tercera y disposición general única referentes del impuesto a salida de divisas.